Muy buenas a todos, bueno pues estamos con un nuevo video No, no voy a subir el video de Lord Momok de nivel 9000 más combate Yo en el video de la ultima parte de la isla de hielo de la final Yo explique y dije que si este video llegaba a 1000 me gusta Y yo subir el video de Lord Momok de nivel 9000 más combate Y saben, no llego No llego a los 1000 me gusta Llego a los 753 likes, más de 700 likes Estoy muy decepcionado saben Muy decepcionado porque yo pensé que le iban a lograr a llegar a 1000 likes Y no, no lo voy a subir Queda alrededor de 10 horas, 11 horas para terminar Y no voy a pagar lo que son 200 gemas porque lo tengo esa cantidad de 200 gemas Lo voy a dejar pasar No lo conseguiré ni yo, ni para tener a la renacen Así que no va a haber miedo de Lord Momok de nivel 9000 más combate Lo siento Pero es lo que va a pasar Ostra, ¿se la creyeron o no? Que es una broma joder Claro que sí que no hay que hacer el video de Lord Momok de nivel 9000 al 100 No creo que se le han comido todo eso Que, ah, yo creo que no voy a subir el video, joder Claro que sí lo voy a subir Ahorita mismo quedan lo que son 11 horas Lo tengo al precio de 208 gemas Lo trataré de bajar un poquito más Así que, bueno, no, no estoy decepcionado porque han llegado a 753 likes en el video del final de la isla de hielo No, estoy sorprendido porque han llegado a una cantidad muy grande para mí Sinceramente estoy sorprendido No estoy totalmente decepcionado No se sientan mal Claro que sí que voy a subir el video de Lord Momok Aquí más adelantito se lo cancelaré Bien, me recojo la runa Ok, estoy haciendo runas ahorita mismo Porque ya pronto me voy a conseguir runas de nivel 10 Así que me estoy creando runas en el cuarto, en el 5, en el 6 Así para quedármelas en el nivel 10 Creo que lo tengo menos de 200 gemas ya A 189 gemas Por supuesto voy a dejarle más de precio La torre ya está llena A ver si que eso no vuelve lo que me da lo que es el ítem Ahí está, ya me dio el ítem Y aquí me tiene que dar lo que es el cuerno No, no me dio el cuerno, joder 14 segundos Sí, ahora sí me lo tiene que dar lo que es el cuerno de Mamu, del cruce El precio, el precio lo tengo a 187 gemas Voy a alimentar ahorita los monstruos ya para que me dé el ítem de comida No, no me está dando el ítem de Ay, me sale lo que es una hora, joder Que 14 segundos termine este Voy a vender a este Y... no, no, la oferta no, la oferta no Eh... 38, tengo 38 A ver, voy a alimentar Sí, ahí está llame el cuerno, ahora sí Lo tengo a 184 gemas Voy a alimentar unos pequeños monstruos por acá Espero que me eliten del hueso congelado No, no me lo ha dado, joder, no me lo ha dado Ahora sí ya me lo dio, espero que me dé otro No sé qué cantidad me dio Y... 167 gemas, ya lo voy a comprar Así que listo, voy directamente al almacén Voy a checar en el último, creo que lo tengo Eh... sí, por supuesto, siempre lo he puesto en el último Yo soy un tonto A ver, está Lord Momot Eh... aquí me sale lo que es el ícono La isla de hielo Cuando estéis viendo este vídeo, por supuesto Ya lo estaréis viendo y ya no sabe lo que es la isla de hielo Pero lo estoy grabando un día antes De fin de ser lo que es el evento Ya más de 3 minutos hablando 4 minutos ya hablando Puras mamadas, puras payasadas Lo que hice es estar en el inicio Pero bueno, no Nada que hice es estar de verdad Y... bueno, pues Eh... una meta para este vídeo Espero que sí la cumplan de verdad 800 likes, joder Espero que este vídeo de Lord Momot De Niven on the scene llegue a 800 likes Y este vídeo tiene que levantar 20 minutos cerrado Así que me comprometeré Hacer este vídeo de 20 minutos 16 minutos Eh... de puro combate 10 minutos de puro combate 4 minutos de Rebien de Niven on the scene Eh... espero que lleguen a 800 likes O espero que rebasen a 800 likes Eh... no les cuesta nada darle me gusta a este vídeo, joder Eh... y aquí está la Rebien de Lord Momot De Niven on the scene Más combate De Niven on the scene Y aquí está la Rebien de un корid moment ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!